¡Hey! ¿Qué tal, Lati Lovers? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a su podcast. El podcast. El podcast que los ángeles escuchan, el podcast que Dios escucha, el podcast que todos escuchan. Gracias por estar aquí. Y el día de hoy tenemos dos invitados que están muy molestos con mi intro. Están muy molestos con el intro que acabo de hacer, pero probablemente es el episodio que más nos han pedido, mi amor. Sí, es lo más probable. Es lo más probable, sí. La verdad. Así que el día de hoy con nosotros, Steven y Lluvia Richard. El estudio se vuelve loco. Hola, amigos. Hay soniditos de fondo. Los ángeles aplaudieron con sus palmas y con sus alas, con los dos. ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Por dónde empezar? Ya sé, yo no. Yo a veces me quedo callada. Sí. Es porque no sé qué decir después de algo así. Es como... Es bonito. Es creativo. Pues sabemos que tu confianza el día de hoy está así a tope. Está por los cielos. Y eso me hace feliz que te ames, que te trates bien. Él sería como que el que se auto llamaría el discípulo amado. Oigan, y creo que nos habían estado pidiendo mucho esta conversación. Sí. Porque existe la disyuntiva de quién es el verdadero autor de Jesucristo Basta. Y yo creo que al fin podemos atender esa pregunta. Lluvia, ¿quién es el verdadero autor de Jesucristo Basta? No, no. Yo dejo a la cabeza hablar primero. ¡Ah, la cabeza! Nunca jamás había... Es la primera vez que yo escucho a Lluvia decir eso. ¿Decir cabeza? Voy a hacer más podcasts porque... Podcasts. Empezamos bien. No, yo creo que ya... O sea... ¿Los hemos tenido por separados? La historia siempre fue una, pero hubo un accidente que llevó a que hubiera duda pública del tema. Pero la historia siempre fue la misma. ¿Y cuál es la historia, mi amor? No, es que la escribimos los dos. Muy bien. Es que la escribimos los dos. Siempre había sido ese el caso. Exacto. Eso entre nosotros siempre fue la realidad. Y yo la canté. No sé qué. Pequeño detalle. Pequeño gran detalle. No, no. Yo la disfruté. Lo decía como... Sí. A mí me gustó mucho verla. Como, ay, yo, yo, yo canté. Sí, pero eso era. O sea, el tema fue que cuando registramos ese álbum, como hacíamos todo muy rápido, veíamos... Y el 90% lo escribíamos en ese entonces nosotros dos de lo que se hacía en un corazón. Entonces, al final, a la hora de registrar, como aparte estamos casados, por bienes mancomunados y... Tienen un acuerdo pronunciado. Y todo lo mío es de ella y todo lo de ella es mío. Y somos uno. Exacto. Entonces, si decía Steven Richards, pues entonces... No, no, no. Eso ya había incluido lluvia. No, no. Estoy jugando. Sí, obviamente, por ahí. Fue un error de dedo. No, no es... No, ni siquiera. Éramos descuidados y al final de ver, a la hora de registrar, veíamos las 10, 12, lo que sea de canciones. Y a la hora de enviar a la disquera quién escribió quién. Decíamos, ¿esta quién la escribió? Y el que había escrito más porción de una canción, a veces, aunque los dos hubiéramos colaborado, se anotaba a uno. Rápido. Órale. Ajá. Y como en esa, yo había tenido la idea inicial y luego la terminamos juntos, entonces fue como, ¿esta quién? Tú, ¿esta quién? Yo, ¿esta quién? Y de ahí, pues luego sucedieron muchas cosas y la canción le fue bien. Y luego hasta cosas y premio y lo que sea. En el premio no venía el nombre de lluvia. Exacto. Entonces de ahí es donde dijimos como súper. Picándole a la herida, así como. Claro, eso estuvo súper mal. Cosa que ya se arregló. Sí, ya, ya, ya. Ahora lluvia es 99% autora de, no, no, mentira. Tú eres el cinto de tu vida. Sí, bueno, siempre ha sido el cinto. De tu corazón. Oye, yo creo que ese problema pudo haber sido más grande si Jesucristo hasta se hubiera ganado un Grammy. Ah. Claro. O sea, imagínense. O sea, que hubiera un Grammy en la sala de su casa. Pero no se lo ganó, amigo. Y que solo dijera, Steven Richards, gracias. Sí, guau. Por la aportación al reino. Por eso no lo ganamos, por eso. Sería como la iglesia evangélica de, diría presente, pero hace unos años, ¿no? Que todo, o sea, siempre nomás ven al hombre y la esposa siempre. La esposa del pastor. La esposa de Steven. O sea, ese tema de que la mujer así súper al lado. Le hizo sanduichitos mientras él componía. Oye, es muy cierto eso. Yo lo cuidé. Y justo quiero entrar a un tema. Ella les llevó aguas mientras componían. La esposa de Steven. Sí, sí. Ella le carga la Biblia. Habilitó la unción del marido. Oye, pero ese tema me encanta porque es muy controversial. No íbamos a hablar de eso, pero. Yo sí tenía eso en mis notas. Yo sí tenía eso en mis notas porque yo sí crecí en un entorno donde a mi mamá, por ejemplo, nunca le llamaron la pastora, ¿no? Y yo sé que si nos vamos a contextos bíblicos y tal vez, o a cosas literales de la Biblia, hay muchos teólogos que abogan por el hecho de no existen pastoras, ¿no? Pero en el mundo en el cual vivimos y en el repartir de responsabilidades, yo considero que sí hay pastoras, ¿no? Y mi mamá siempre fue la esposa del pastor. Y yo sé que a mi mamá eso le molestaba porque ella trabajaba muchísimo para la iglesia, pastoreaba a muchísimas personas. No era como que, hijo, no soy pastora, no te puedo pastorear. Claro. ¿Cómo le han hecho a ustedes para trabajar juntos? Porque sé que es algo que vienen haciendo prácticamente desde que se casaron. Sí. Y sé que es algo que no es fácil. Hay muchas parejas que no sobreviven el trabajar juntos. Y creo que específicamente el término pastora, pues es un tema en específico, pero creo que refleja algo que en general se siente como cultura. En el área laboral. religiosa también, como este desacreditar a la mujer en ciertas cosas. Pero sí, ya la pregunta cómo trabajan juntos. ¿Cómo le han hecho? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicado? ¿Te ha tocado, tal vez empezando con lluvia, como que te ha tocado remar mucho contracorriente en la cultura latina? ¿Hijo, estoy compartiendo esta cara con mi esposo, pero a veces no se me ve? ¿Cómo ha sido ese proceso? Claro. Sí, es una súper pregunta. Pues ya casi cumpliendo 10 años de casados, ¿no? Este septiembre. ¡Uy! Creo que hemos aprendido algo de eso. Y sí, creo que obviamente en todo este contexto que dan de, en el mundo que vivimos, en el tiempo que vivimos, que gracias a Dios no es hace 20 años, 30 años, que era muchísimo más como severo. Pero creo que para mí fue, sí me enfrenté varias veces al sentirme yo como, especialmente llegando a Monterrey, viniendo a un lugar donde sí era Steven, el hijo del pastor, y no es ni siquiera que del lado de la iglesia lo sintiera, pero la gente te hace sentir así. Porque es, ay, la esposa de Steven, y hay el partido que te encontraste y todo, y es como, sí, qué chido. Te fue bien. Ajá, ajá. Típico. Y es como, ¿y yo qué? O sea, y obviamente es esa lucha de decir, espérate, o sea, tampoco quiero ser una orgullosa que él se casó conmigo y él se llevó el premio. No, no. Y sí. Pero creo... Sí, mi amor. Tú eres mi premio más grande. Yes. En exclusiva. Lo acaban de ver aquí. Tú eres el mío. Lo más chiste que... Yo decía sí a que yo me llevé el premio. Ah, yo pensé que decías al revés. No. Y decía sí a que sí eres orgullosa también. Era un... Así se ven 10 años de casados y tenían dudas. Así se ven 5 también. Pero nos seguimos amando. Te amo. Y eso me dio, ¿qué iba a decir? Sí, como que no querías caer en ese orgullo de decir, ay, yo tengo esto que ofrecer. No era algo que yo, ah, me voy a abrir mi lugar y les voy a como que probar y feminismo intenso. O sea, no. Pero en un lado es como, hey, la gente que en verdad te quiere conocer por quién eres, va a darse cuenta de quién eres. Entonces, mientras que tú estés seguro de quién eres, y por ejemplo, sí, yo siempre como que me he inclinado al lado del arte, a hacer música, ahora a pintar, como que a crear en general conceptos. O sea, aún en la iglesia como poder crear conceptos para campañas o cosas que en lo visual, no sé, siempre ha sido eso mi pasión. Es tu manera de expresarte. Exacto. Entonces, como que digo, esto es lo que yo quiero hacer. Y sí, muchas veces, aunque yo, o sea, los dos hemos hecho realmente desde un corazón, desde que empezó, todo lo hemos hecho juntos. Y muchos siempre juntos de la mano. Y muchísimas veces era como, ay, Steven sacó esto. Y honestamente sí es algo que como que, bueno, sí, no me voy a poner a decir, yo también, como ahorita con Jesucristo basta, que ya se me quitó un poquito la pena. Pero ya antes sí era como quizá algo que me calaba. Y ahora es como, hey, amo hacer las cosas bien y amo hacer cosas que trasciendan, ¿no? Entonces, lo hemos hecho juntos por años. Y siento que eso es la gratificación más grande. Es decir, no importa que no me vayan a dar un premio a mí, aunque a veces como que, ay, ok, no sé, no se diga. Pero hacerlo juntos y ver a lo que puede llegar y crear juntos, para mí es de las cosas que más valoro y más estoy como orgullosa en la vida. Porque sí creamos juntos y al final puedo estar segura yo de eso, ¿no? Y después, poco a poco, gente, quizás cercana, muy cercana o no, se empiezan a dar cuenta también. Entonces, eso sí, no es como, no lo hago por eso, pero sí te revalida en muchos aspectos. Yo lo que quisiera como agregar y honrarte por eso es porque creo que has, a lo largo de nuestra relación, creo que me has llevado de la mano en también entender cómo te sientes y me ha ayudado a entender muchas veces como el desbalance de poder por cultura que existe en Latinoamérica dado al hombre. Y yo creo que hoy nuestra relación y el lugar que nos damos el uno al otro es muy diferente al inicio porque definitivamente heredas patrones de comportamiento y todos, todos en Latinoamérica por lo menos hemos heredado patrones de comportamiento del machismo. Hombres y mujeres hemos estado bajo ese patrón y obviamente el partido beneficiario son los hombres y el partido afectado son las mujeres, pero todos estamos bajo ese patrón, a eso me refiero, heredado, no que todos participen de él. Entonces creo que en nuestra relación y creo que todos los que nos conocen de cerca saben y algunos hasta nos preguntan como que, o sea, ¿quién toma la última decisión en esta casa? Porque los dos están, o sea, como que nadie, ninguno de los dos tenemos miedo de repetir nuestra voluntad, externarla y creo que los dos somos, hemos mejorado, pero nunca nos hemos callado y hemos mejorado en dónde ceder porque matrimonio es ceder, uno de los dos va a ceder, entonces en algunos momentos. Y entonces me ayudaste, perdón nomás para terminar esta idea, me ayudaste mucho a entender eso y creo que ahora, en el último tiempo, para mí ha sido súper liberador ver verte también entrar a muchas áreas donde yo no me meto para nada y te veo avanzar, crecer y florecer ahí y yo soy la porrista de tu crecimiento. Entonces eso me encanta y que podamos sin ninguna afectación a la seguridad de cada uno, a qué tan seguro nos sentimos de nosotros mismos, es ver a uno triunfar en un área y una persona ser el primero en aplaudir y luego le toca a la otra persona en el proyecto del otro y en la vida del otro y celebrar eso y servir a la otra persona, me has ayudado un montón. Sí, creo que eso que dices era justo lo que quería mencionar como el arte de poder, en el matrimonio, o sea, no es nada más trabajar juntos, porque trabajar juntos definitivamente ha sido todo un viaje, como encontrar cómo no terminar peleados, ¿no? Es lo más difícil, ¿no? Está muy, muy cañón, pero creo que es también saber cuáles son sus áreas fuertes, encontrar, y cuáles son las mías y los dos estar como, como que saberlo. En sintonía, conscientes, sí. Estar conscientes de eso, porque así, por ejemplo, si hay, sea que yo estoy escribiendo una canción y estoy aferrada a algo, él es productor, o sea, él tiene más idea de cómo va a sonar al final y yo puedo estar aferrada con algo, y muchas veces me aferro, porque es algo que quiero, pero hay otras donde digo, a ver, por algo me está diciendo esto, o sea, tampoco me voy a poner yo, yo no estoy produciendo esta canción, yo nada más la escribí. Entonces, igual, o sea, tampoco es que este tema venía a decirme cuando estoy haciendo una pieza de arte, es como, no, cámbiale este color. Ajá, o sea, entonces son cosas que dices, y estoy siendo muy como obvia en ejemplos, pero aún en cosas, en la vida diaria, en el trabajo que ahora estamos como malabariando muchos diferentes proyectos, claro, donde los dos estamos muy involucrados en algunos, en algunos él más que yo, en otros yo más que él, entonces es como llegar a este balance en el que yo puedo saber, ok, esto es, no me voy a meter, es como, escoge tus batallas, es como mi lema de matrimonio, es como escoge tus batallas. Y de ministerio, casi, casi. Es como, ya, hombre. Sé feliz, quita el drama. Sé feliz. No, entendemos mucho eso porque igual, pues, trabajamos juntos en algunas cosas, ¿no? Y es difícil, y me han llegado a preguntar matrimonios, como, ¿y cómo le hacen con la dinámica? Y genuinamente no tengo una respuesta práctica porque creo que para cada quien se va a ver diferente, pero creo que, como ustedes dicen, el principio de ese mutuo respeto y no caer en familiaridad con tu pareja, no perder de vista sus fortalezas por la familiaridad, creo que es un buen lugar para comenzar a encontrar más armonía y poder darse cuenta que son un equipo trabajando hacia algo y que no es una competencia, que no es tan como, no es el enemigo de tu pareja, ¿no? Muchas veces peleando. Es clave lo que mencionabas de la competencia porque creo que es muy desafortunado ver este patrón en muchas parejas jóvenes, el que están compitiendo el uno contra el otro. Inconscientemente, ¿no? Y a veces es inconsciente. Porque nadie lo diría, pero... Es inconsciente, pero lo desafortunado es que se nota. O sea, la gente en tu entorno lo nota. Si tienes hijos, lo notan tus hijos. Si están ustedes a cargo de un equipo, son los dueños de una empresa o los jefes de una oficina, se nota. O sea, ahí ya nos podríamos ir al tema de iglesia. Si son líderes o pastores, se nota. Entonces yo creo que tenemos que entender... Y también lo entiendo. Creo que en muchas instancias ese machismo que venimos arrastrando trae estas secuelas, ¿no? Tal vez si no viniéramos de una cultura machista, tal vez no habría tanta competencia como la hay. Porque sí, sí es una realidad que los derechos, ni siquiera estoy hablando de privilegios, los derechos de las mujeres han sido muy marginados por muchos años en Latinoamérica. Entonces, ¿qué arrastra eso? Bueno, que ahora exista tensión. Existe una tensión. Y en muchas instancias es una tensión no hablada, es una tensión de la cual ni estamos conscientes, pero está ahí. Y yo creo que en muchas instancias de la Biblia yo veo a Jesús dándole ese valor a la mujer. Y eso es lo que me encanta. O sea, al final del día, hace poco tuvimos un evento, ¿no? De matrimonios. Y en todos los eventos de matrimonios está la conversación del sometimiento y de la entrega. Sometimiento y entrega creo que son los dos temas más controversiales cuando hablamos de tal vez como el papel del hombre y el papel de la mujer en una relación, ¿no? ¿Con entrega te refieres como a...? Del hombre, ¿no? El sacrificio, el amor por su mujer como Cristo amó a la iglesia. Basándonos full en ese versículo. Entonces, siempre que dicen, la mujer se debe de someter al hombre, yo veo a muchos hombres bien emocionados con eso. O sea, escucho eso y los voy a aplaudir y gritar amén y hacer ruido de cavernícola, no sé. Y qué padre. Pero creo que estamos entendiéndolo un poquito mal. Porque en el momento en el que yo entiendo, va, esto es lo que dice la palabra de Dios, este o no tengo que estar de acuerdo con la Biblia para acatarla, ¿no? Hay cosas de la Biblia que a mí me generan conflicto. Que no te gustan. No me gustan, la verdad. Y tal vez es mi carne, es mi crianza. No sé, no tengo que estar de acuerdo para decir, bueno, creo que la Biblia es la verdad. No te tiene que gustar para ver. Pero lejos de eso ser un privilegio para el hombre, a mí se hace una responsabilidad que te debe de calmar. O sea, todo ego, todo orgullo, todo privilegio. O sea, si esta es mi responsabilidad, si bíblicamente mi esposa se tiene que someter en ciertas áreas a mí, no juegues. Eso está bien difícil de procesar, ¿no? Y creo que lo segundo es, nos debe de llevar a un nivel de responsabilidad, de preguntarnos, ¿me estoy entregando? Como Jesús se entregó por la iglesia, por mi familia, sea hombre, sea mujer, me estoy entregando. No sé cómo tú lo has logrado como descifrar o percibir, porque creo que es de las cosas que más conflicto generan en cuanto a la narrativa de los roles en las parejas, ¿no? Sí, totalmente. Yo sí creo que, o sea, como hombres tenemos una, hijo, una responsabilidad enorme de actuar con humildad y con arrepentimiento de los patrones que hemos perpetuado. Y creo que ese pasaje de hombres y mujeres, esposos y esposas como la iglesia y como Cristo, para mí es exactamente lo que dices. Para empezar, ¿cómo sirve la iglesia a Jesús? Pues más o menos, o sea, esa es la realidad. A veces hacemos un muy mal trabajo. Muy mal, o sea, pero terrible, somos malos y a veces lo hacemos bien, a veces mal, pero ¿cómo sirvió, cómo amó y cómo se entregó Jesús por la iglesia? De una manera completa, absoluta. ¿Y cómo vino Jesús a la tierra? ¿A servir o a ser servido? Vino a servir. ¿Y cómo se entregó Jesús? Hasta la muerte. Entonces, la manera en la que Jesús lideró, lidera a la iglesia fue a través de servirla. Entonces, ahí es donde todo este viaje, viajecito de testosterona, de quien se somete a quien, o sea, es tan dañino y tan tóxico porque es lo más lejano al corazón de Jesús, porque ¿cómo sirvió Jesús? ¿Cómo amó Jesús a la iglesia? O sea, les lavó los pies y murió humillado por ella, por la iglesia. Y aún negó su voluntad. Creo que muchas veces se nos olvida que Jesús tenía una voluntad humana hasta cierto punto y le dice a Dios, Dios, si por favor puedo evitar que esto me pase, por favor, o sea, que no me pase. Y luego dice que no sea mi voluntad. ¿Qué quiere decir? Que su voluntad iba en contra de ser crucificado. Exacto. Entonces, si vamos a ir a ese pasaje, ah, ok, entonces vayamos, pero entonces la manera en la que el hombre interactúa con su esposa, entonces tiene que ser por medio de amor sacrificial, tiene que ser de influencia a través de servicio. Buenísimo. No a cambio de, sino que el servicio genere esa influencia y esa confianza mutua y que la voluntad del hombre hacia la mujer no es la propia, es la que está en sometimiento a la voz de Dios. Exacto. Entonces, ah, ok, hablemos de eso, pero cuando es, no, lo que tú quieres hacer, no, ahí ya nos vamos a algo súper mal. Ya. Sí, creo que el problema ha sido que se quedan en la mitad del versículo, o sea, no profundizan en la segunda mitad de la mayor parte de las veces que yo he escuchado hablar acerca de este pasaje, porque yo no tengo problema sometiéndome a mi esposo, en realidad no, o sea, muchas veces yo siento que la gente me percibe como pro feminismo, definitivamente hay cosas del feminismo que no estoy de acuerdo, pero hay cosas con las que sí. Totalmente, como todo. Como todo. En la vida. Pero creo que lo que me ha encantado es que ambos estamos de acuerdo en que ese versículo es la verdad, no, es la Biblia. Mujeres, sometanse a sus esposos, pero hombres, amen a sus esposos y entréguense como Cristo a la iglesia. Creo que si hubiera ambas, si hubiera funcionando de los dos lados, no sería tan difícil. si él me estuviera amando como Cristo a la iglesia, yo me sometería, y creo que hay momentos y destellos, que puedes ver en tu matrimonio, como se da natural, cuando ambos se aman de una manera genuina sometiendo el carácter y la carne humana a la voluntad divina, dándole ese lugar a la otra persona, no es tan difícil. Si en realidad, como abarcáramos todo lo completo de ese versículo, pero ahí es donde creo que nos hemos quedado como iglesia, agarramos las cosas que nos convienen o que se ven más fáciles o que benefician a la cultura. Simplemente porque así ha sido por años. Es como crees en la iglesia y te crees todo lo que escuchaste, en vez de tú agarrar tu Biblia y ponerte a estudiar. O sea, creo que va de la mano con decir, ha sido nuestra cultura por años dentro de la iglesia, que estamos bien, y eso es peligroso. O sea, no está bien. Yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, o sea, como cultura cristiana en el mundo hispano, tenemos mucho camino por recorrer, y es hacia el lado de seguir eliminando el beneficio al hombre sobre la mujer. Esa es la realidad. O sea, el camino por recorrer es darle más lugar y su lugar a la mujer. Me encanta eso. Y hasta que no nos vayamos al otro extremo, ahí ya hablamos de, no, balance, porque siempre hablamos de balance, pero qué fácil ser un hombre proponiendo balance cuando la escala sigue inclinada hacia tu lado. Entonces, no, no, espérense, vamos a, a ver, vamos a seguir avanzando en esta dirección de avanzar totalmente el lugar y el espacio y la voz que se ha silenciado de la mujer hasta que ahí, digamos, hasta que las mujeres digan, sabes qué? Oye, no, espérate entre todos y hasta que los hombres digamos, sabes qué? El balance se encuentra aquí, pero sigamos para allá, porque la balanza sigue inclinada hacia nuestro culpable lado, pero a la vez sin, sin atribuir culpa, sin decir los culpables que se callen, no, que si no nos callamos, que si trabajamos juntos en la dirección de quien ha sido menos favorecido. y juntos nos sometemos a Dios que nos vea a todos con el mismo valor, nos vea a todos con los mismos ojos de amor y gracia y con los errores que todos tenemos también. Y creo que no es un tema de valor, o sea, creo que hemos hecho tan mal trabajo verbalizando o interpretando que esto se ha convertido en un tema de valor, como quién vale más, el hombre o la mujer. Y eso es bien triste porque en ningún momento se debió de haber tratado de eso. Para Dios, el hombre vale igual que la mujer, la mujer vale igual que el hombre. El ser humano en general vale lo mismo, vale la sangre preciosa de Jesucristo, pero es el tema de los trabajos o las cosas que cada quien puede desempeñar, el que también se ha verbalizado muy, muy mal. Y yo creo que muchas veces en donde nos hemos equivocado es que tomamos nuestra verdad y la hacemos la verdad absoluta. Entonces, si yo como hombre vivía en una casa donde sí había equidad de género, donde sí había armonía, me paro en una plataforma a predicar los domingos y desde mi mundo rosa digo, sí es cierto, la mujer se tiene que someter al hombre y el hombre se tiene que sacrificar, qué padre, pero tenemos que conocer el trasfondo de la gente que está en nuestros entornos. O sea, no podemos aquí apararnos a hablar de una equidad que no ha existido. Y creo que eso es donde muchos líderes, y me incluyo, fallamos, no entendemos el contexto de las personas. Entonces, cuando en una reunión de matrimonios, de manera orgullosa, verbalizamos ciertas cosas así, estamos ignorando que hay un alto porcentaje de mujeres en esa mesa que han sido maltratadas por sus esposos. Sí. Y ahora estamos habilitando ese comportamiento o estamos ignorando que muchos de estas personas fueron abusadas o silenciadas o que no las, en sus casas nada más las consideran buenas para cocinar y hacer el aseo, que nunca les preguntan cómo se sienten, cómo estás, qué ideas tienes, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Es un tema tan grande como el tema de la esclavitud en Estados Unidos o como el tema del racismo en Estados Unidos. Creo que en Latinoamérica el machismo es tan importante, tenemos que tratarlo. Yo quería solo mencionar porque sé que muchos se agarran de los pasajes antiguo y Nuevo Testamento que habla directamente hacia cómo se debe portar a una mujer y qué partes del cuerpo debe tener cubiertas y cómo no debe hablar en público y todo eso. Y creo que lo que nos estamos perdiendo es de en realidad profundizar en el contexto de por qué se hablaba las cosas que se hablaban y si ese fuera el caso, si la mujer no debe de hablar en público, si la mujer no debe de alzar la voz dentro de la iglesia, pues entonces los hombres no deberían de cortarse el cabello, no deberían de, o sea, habría tantas otras prácticas que se sujetan al contexto del tiempo que deberíamos estar practicando si en realidad vamos a desacreditar a gente de acuerdo a las prácticas. Pero creo que cuando llega Jesús viene a modelar lo que es atemporal y lo que es el corazón de Dios y lo que no va de acuerdo a la cultura o los tiempos de la actualidad. Y creo que ahí es donde vemos el verdadero corazón, el verdadero valor de cada ser humano. Y me encanta ver cómo Jesús trataba a las mujeres y a los seres humanos en general, porque ahí creo que revela. Simplemente digo, y aquí creo que es nomás algo aparte, pero también es súper bonito ver que Jesús cuando resucita a la primera persona que se aparece es una mujer. Y para mí, o sea, cuando me di cuenta de eso en la Biblia fue como qué, o sea, qué intencional fue eso. Porque Jesús sabía todo lo que íbamos a vivir en todo este tiempo y cómo se iba a ver el machismo en Latinoamérica y en el mundo. Y en ese entonces era y a la persona que se aparece después de resucitar es una mujer. Se arriesgaba a que ni le creyeran, ¿no? O sea, si de por sí no le iban a creer y luego dice me le aparezco a una mujer. Es como un double statement, ¿no? Como si se le apareciera a unos niñitos ahorita, ¿no? Ya, sí, 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 Y María podía sentarse a los pies de Jesús cuando él le enseñaba y eso era, eso es lo que distinguía a un discípulo. Exacto. Entonces, obviamente quienes escribieron los evangelios eran hombres en medio de una cultura machista, pero tradicional y excluían estos datos. Exacto. Pero Jesús seguramente tenía, cuando se habla de la cantidad de seguidores y discípulos que él tenía, más allá de los doce, sin duda había muchísimas mujeres que era escandaloso para un rabí tener discípulas y Jesús no tenía ningún problema con esto. Lejos de eso, yo creo que él era abanderado de esto y de la equidad. Y también es como, a ver, o sea, quizá, no sé si es cambiar de tema o simplemente una tangente, es como que la cantidad de enojo que hay en ciertas personas como defendiendo ciertas tradiciones heredadas y es como que, pero tal versículo dice, y es como que destinar tu enojo a eso, o sea, me preocupa dónde están las prioridades de esa persona. Tienes que checar tu corazón, ¿no? Si esto te genera tanto enojo. Hay tantas cosas tan latentes y, o sea, aquí es donde igual quizá me salen mis raíces así medio, no sé, no sé, y es como que hay un mundo con tanta necesidad. Y nos peleamos por estas cosas. Es como que gracias por entregar los siguientes 10 años a que gane, o sea, otra cosa. Sí, totalmente. A que no avance la causa de Jesús. Claro. O sea, es como que chido. O sea, si esa va a ser tu batalla, no más conscientes de que hay necesidades de vida o muerte. Exacto. Y aquí está alguien queriendo pelear por qué dice tal versión. Versículo que ni siquiera entiendes porque no lees el idioma en el que se escribió. No lees arameo. No viviste hace dos mil años. No lo entiendes. Lo entiendes hasta donde te da tu cabeza. Sí. Y la gracia del Espíritu Santo. Pero, ¿y por eso vas a dividir al cuerpo de Cristo neta? Es bien complejo. Es como estar en una guerra y un ejército es como un soldado enojado con el otro soldado de su propio ejército porque se puso mal el... Se puso mal el casco. El casco. el casco no va así. Vamos a tener una discusión de horas en Twitter. Así no se sostiene el arma, así no se ganan las guerras. Y es como, sí, pero por estar distraído con el casco vas a perder la guerra real que está sucediendo. Totalmente. O sea, yo creo que le deberíamos dedicar 10 episodios de podcast. Ese fue un ejemplo muy masculino de guerra. ¿El casco? No, te quedas de broma. Soldadas. Soldadas. No eres soldada. Es como una soldada. Oye, pero yo creo que lo que te hace enojar... No me vas a empezar. Yo creo que lo que te hace enojar como persona acerca de Dios y acerca de la Biblia es uno donde está tu mayor pasión y eso es algo bueno, pero también es donde están las áreas de las cuales te tienes que cuidar. O sea, analízalo bastante y date cuenta. Bueno, qué padre, tan chance y en estas cosas acerca del evangelio y acerca del cristianismo me enojo. Tal vez hay una puerta de oportunidad para encontrar mi llamado y perseguirlo, pero también chance y es donde está mi carne. Cuando digo carne, no estoy diciendo mi cuerpo, estoy diciendo mis deseos desordenados o mis desenfoques. ¿No? Ahora, regresando un poquito al... Poqueto. Es que estoy haciendo la dieta keto. Poqueto. Qué coqueto. Chequeteto. Chequeteto. Eso fue intencional. Hacía falta un comedic relief porque estábamos sudando. Estábamos sudando en el tema del machismo. Ya veía en los comentarios. Y obvio, obvio, qué chistoso eso porque da miedo, ¿no? Y sobre todo hablar de esto. A mí me da miedo de hablar y equivocarme y todo. Y creo que son temas que merecen respeto y merecen estudiarlos, pero también merecen conversaciones. Exacto. Y seguramente en algo de esto, alguien triguereó a alguien. Claro. Y hay broncas y todo. Hay gente que... Mejor hablarlo. Sí. Exacto. No, y aquí te va. Hablemoslo de una manera respetuosa. ¿Cómo es eso? Sin atacar a gente en específico. O sea, ahorita en este podcast no vamos a atacar a individuos con nombres. O sea, no vamos a hacer eso porque creo que ahí es caer. Ah, no te creas. Ahí es caer en el... Aunque yo sí tengo unos nombres aquí. En la trampa. No, es caer en el mismo patrón. Claro. Yo conozco gente que genuinamente, yo que no estoy de acuerdo con ellos, que hombres de Dios, que no creen que las mujeres deben de ser pastoras, pero no dedican su vida a atacar eso. No están enojados. No desacreditan lo que yo hago. Nunca me lo han dicho. Yo solo lo sé quizás por otra gente. Y allí es donde digo, podemos coexistir, te puedo respetar. Sí, claro. No estoy de acuerdo contigo, pero estamos construyendo el reino juntos. Totalmente. Y yo honro el hecho de que no se están dedicando a atacar a gente, aún si tienen puntos de vista diferentes. Claro. Y creo que esa es la manera. Porque estar de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo. Todos. Eso es imposible. En un mismo matrimonio no estás de acuerdo, ¿no? En una familia no estás de acuerdo. Entonces, creo que estar de acuerdo no es la meta. La meta es amarnos con el amor de Cristo y poder seguir trabajando hacia... Yo creo que el cristiano que te diga que está de acuerdo con el 100% de la Biblia, te está mintiendo. O sea, y creo que eso está bien difícil de aceptar. Y sé que hace enojar a muchos cristianos que yo venga y les diga, es que no estoy de acuerdo para creer que es la verdad. O sea, hay áreas de mi vida que necesitan trabajo y me cuesta estar de acuerdo con ciertas cosas. Pero bueno, vamos a darle. Ahora, regresando un poqueto al tema. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ustedes han descubierto para poder trabajar juntos? O sea, hay algunas como disciplinas bien prácticas o hay algunos como patrones de conversación. Porque creo que algo que me he dado cuenta es que muchas parejas no saben cómo hablar. Y es una locura. O sea, intentan hacer proyectos juntos, pero el simple hecho de no saber cómo hablar, una conversación que debería tomar cinco minutos, te toma años solucionar un problema. Entonces, ustedes que llevan tantos años trabajando juntos, ¿cuáles son algunos principios o patrones prácticos que pueden mencionar? Sigo pensando en poqueto, perdón. Un poqueto. Sí, mira, un poqueto. Acá no, ya para todo. Perdóname, no me pude aguantar la risa. Es que estoy así. Poqueto. Es que sí me la bañé, ¿verdad? Menos poquetos fue la intención. Fue un error mínimo, pero creaste una palabra que tiene como todo un sentido del humor alrededor. O sea, es que eso es, a mí me pasa mucho. O sea, sé que ahorita no lo podemos mencionar en este podcast, pero he tenido muchos deslices de lengua. Claro. Que me han metido en severos problemas con gente, con la iglesia, con la familia. Que tenemos que censurar palabras que él no quiso decir. He tenido que editar varias prédicas con esto. Qué lástima es, o sea, porque tienes unas ideas tan open mind, ¿no? O sea, todos merecerían escuchar esas ideas si no fuera por esos deslices. Mira, si no fuera porque existen páginas de memes cristianos, mis deslices yo los dejaría ahí. Claro. Si nadie los descontextualizara, o sea, los explotara. Ve mi desliz completo. No, pero yo he estado ahí, yo creo que para el 80% de tus deslices y los has abordado como un jefe. Y después de eso, muchos se les olvida. A mí no, porque me encanta hablarlo. Recordarte. Y tú hablas conmigo de los míos, pero nada, todo está muy bien. Sí, pero era una buena pregunta. Era una muy buena pregunta. Mi problema es que lo descontextualicen. O sea, que descontextualicen un desliz es muy injusto. Claro, claro. Un poquete, aunque sea, ¿no? Un poqueto. Pero ustedes, ¿cómo le hacen? No, para trabajar juntos. Sí, algunos principios muy básicos, o sea, no nos tienen que dar la clave del... No, pues hay varios, pero... Dale. ¿Cuál es el primero que se te viene a la mente? Pues creo que hemos sido intencionales porque obviamente en la dinámica de papás y trabajo y que realmente nuestro trabajo ahorita es en nuestra casa. Entonces, no es como que tenemos horario de oficina y los niños están ahí casi 24-7. Entonces, sí es una realidad que absorben. O sea, hay veces que hemos querido, sobre todo en los últimos días, que hay cosas bien importantes que hablar y están como que saben que estás hablando algo serio y hacer lo necesario. No, 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 para venir y hablarte y preguntarte y mamá esto, papá esto y es imposible. O sea, entonces, como que siento que, exacto, sí, mamá, Mila nos arranca así de que nos voltea la cara. Cuando estamos hablando muy en serio y me empieza a mover la cara y digo mamá. Y es como si supieran, porque en cualquier otro momento no lo hacen, pero cuando es algo serio ahí están. Pero hay veces que sí como que se juntan las cosas y todo y honestamente quizá no hemos sido tan disciplinados, aunque siempre ha sido tema de conversación, de estar como saliendo solos cada semana o así, lo hacemos lo más que podemos, aunque sea un café o es como, oye, a ver, en esta ventana está ahora, vamos a sentarnos y hablar de esto y tienes que hacer los momentos porque no suceden, los tienes que crear. O sea, no, si es como ahí tengo la bonita intención de ser más cercana a mi esposo y hablar de cosas importantes, o sea, no sucede. Entonces como que sí hemos ido, siempre que se juntan cosas o de repente quizá dos, tres semanas y es como que a ver, ahora sí vamos a hablar como que qué ha pasado, o sea, como un pequeño update de la vida y mucho de trabajo, porque pues también es lo que estamos ahorita y sobre toda la etapa de vida en la que estamos, que está como mucho definiéndose en nuestra vida. Entonces como que hay muchas conversaciones que tenemos. Sí, sí, hemos tenido un sinfín de conversaciones importantes en los últimos meses y creo que nos ha ayudado a ese flujo de comunicación en general, pero sí, sí creo que tenemos que ser o al menos los dos hemos sido intencionales en decir, hey, tenemos que hablar algo importante y ya solo decir eso le ayudas mucho al otro a cómo responder, porque a veces asumimos que la otra persona o queremos o demandamos que la otra persona entienda la seriedad de lo que queremos decir antes de decirlo. cuando la otra persona quizás está descuidada o ocupada o cualquier cosa y esto aplica para los dos, o sea, el uno no sabe que el otro pues está en su onda y de repente llega alguien de que oye el próximo mes y saca un tema que para el que lo está sacando es muy importante y trae horas de estarlo pensando y dándole vueltas. La otra persona no tiene idea y lo empiezas a decir y quizás el otro está en el teléfono o está ocupado o ocupada y no responde con la no sé lo solemne que merece tal conversación. Y luego el que sacó el tema se enoja y se ofende de que por qué no me estás escuchando o por qué esto es importante de verdad. Ayúdame y es como pues qué manera de meterle el pie al otro para que se caiga. O sea, no, no, no vamos a ayudarnos y oye tenemos que hablar algo importante en ahorita en una hora los niños los dormimos y hablamos o mañana cuando estén en la escuela al menos proyectando como nuestro escenario. Y los momentos en los cuales ayudarnos con ser explícitos vamos a hablar algo importante o vámonos a tal lugar, desconectarnos, no teléfonos y lo mismo aplica para temas difíciles. O sea, siempre abordarlo diciendo oye quiero hablar algo. Alguien una vez nos dijo hablar algo, siempre decirte quiero abrir mi corazón. Eran como las palabras claves de no respondas, escucha hasta que la persona termine porque te está abriendo su corazón. Y la que a mí más me gusta en cuanto a conflictos, que me ha gustado por mucho tiempo el consejo como que yo trato de aplicar y vivir. Y de hecho la otra vez es algo que yo siempre había dicho y lo vi a alguien decirlo y lo dijo mejor que él como yo lo había dicho y hasta le puso unos gráficos en Twitter y dije ching me tardé. Pero bueno, es el concepto de que cuando estás discutiendo o peleando o por algo no está no pelear contra la otra persona ni estar enfrente el uno del otro con el problema en medio o que la otra persona sea el problema. No, es extraer el problema de los dos, ponerse lado a lado y observar el problema. Oh wow. Y eso para mí es como un cuadro mental que a mí me ayuda una y otra vez y creo que nos ayuda a decir a ver alto no es ella la mala ni soy yo el malo ni es este problema lo que tinta y le mete un filtro a como yo la veo a ella. No, 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 yo la amo doy mi vida por ella ahorita ayer mañana siempre ella haría lo mismo por mí nos amamos profundamente estamos en desacuerdo en cosas menores en problemas lo que sea pero esos vamos a verlos lado a lado hombro a hombro aquí está vamos a hablar de esto ya y creo que eso nos ha ayudado para mil cosas trabajando juntos pero criando a dos niños tomando decisiones bien grandes de vida de qué hacer que dónde vivir que si nos mudamos que si no nos mudamos que si nos vamos que si no nos vamos que si estamos que si que si hacemos ver ese esos temas no como un filtro entre nosotros sino como algo externo eso nos ayuda. Yo creo que muchas parejas se hubieran atravesado lo que ustedes vienen atravesando este año y si no tienen estas disciplinas ahí es donde las relaciones se fracturan. Sí y donde viene y se mete la discusión se convierte todo acerca de la otra persona no logras extraer los temas que generan tensión y terminas o separándote o peleándote mucho o divorciándote y creo que esos son temas que muchas veces no hablamos son realidades o sea si no aprendemos a pelear todos los que estamos aquí vamos a terminar divorciándonos y creo que pelear es bueno. Creo que en un entorno en un entorno en el cual discutir hasta pelear hay cosas por las cuales vale la pena pelear. Sí con que no sea pelear contra contra la persona o sea pelear por el beneficio de los dos y el bienestar de los dos a lo que tu opinión es una situación externa a ti dale o sea se vale ser apasionados y externar pero yo creo que la clave es eso no ir en contra. Creo que aquí sí entra en contexto lo de somos uno o sea que somos un matrimonio hace 10 años decidimos casarnos somos uno y creo que es como verlo desde ese lugar porque lo natural siempre va a ser culpar al otro. En nuestra carne o sea seres humanos caídos o sea va a ser yo nunca tengo la culpa tú tienes la culpa tú tienes la culpa entonces en momento de crisis obviamente y no es como que hay nuestras disciplinas nos hicieron zafarnos de esa no o sea en momento de crisis si ha sido como ay es que él y lo sientes y crees que es verdad hasta que oye espérate es en verdad la situación o yo estoy queriendo ponerle nombre a mi crisis y mi crisis no es mi esposo. Mi crisis estamos pasando quizá por un cambio de vida muy fuerte donde quizá las emociones fluctúan y decisiones que tomar y todo y obviamente quizá no podemos estar en nuestro punto más estable emocional pero no podemos ponerle nombre a nuestra crisis o sea no es una persona es una crisis en la que los dos vamos a pelear somos uno y decidimos hicimos un pacto hace 10 años donde estamos diciendo pelear porque sí obviamente es como la onda de que es que no es la persona de la que yo me enamoré es que no es la misma persona y yo no ni yo ni yo soy la misma persona pero suena muy lógico decir es que cambió y ya no es lo mismo y no para nada es lo mismo yo soy una persona diferente eres una persona diferente todo todo cambia y a mí se me hace que para mí la clave de tener un matrimonio saludable es determinarte a reconocer a reconocer a la persona cada temporada es como ok hubo un más leve cambio no sé dos meses algo pasó es como a ver está reaccionando así no es personal algo pasó trae algo porque también las mujeres tendemos a ser súper más verbales yo a veces como que tengo que a ver espérate o sea estás estás pasando mal como que me quieres contar de que no pues es que he traído mil cosas en la cabeza y yo ah genial o sea me encantaría saber o sea me cuentas vamos a un café entonces es es como le pregunto todo bien y le molesta que me enojo pero yo me pregunto el todo bien me empiezo a enojar yo solo quiero saber si soy responsable de algo o si es externo no es como soy yo y muchas veces la mayoría de las veces es externo porque yo sé que si él tiene algo conmigo me lo va a decir en el momento pero hay veces que es como quizás está muy serio o lo siento un poco ausente o lo que sea y es como no trae mil cosas en la cabeza no es personal ah pero yo me puedo hacer la víctima sabes no me ha hablado o salió de viaje y no me mandó un mensaje de que en las primeras tres horas o sea yo puedo hacerme mil como escenarios en mi cabeza pero no no es no es la mayoría de las veces no es lo que pensamos sí entonces es como separar eso y no sé para mí eso de determinarte a conocer a tu persona en cada temporada es lo que va a salvar la relación no es muy bueno porque ya como una pareja creo que los dos podemos llegar a y aquí abriéndome no pero podemos llegar a alzarnos la voz o sea los dos los dos tenemos le vas a decir eso no los dos somos somos extrovertidos apasionados y tenemos ese temperamento entonces yo voy a estar en desacuerdo contigo tú alzas más la voz que yo yo creo acá mi hermano todos los botones que uno no debe picar esto es lo que no deben de hacer en su matrimonio esos botones ya no son de verdad tú siempre alzas la voz más que yo ahí está la clave es lo que no debe nunca tú siempre alzas la voz y yo nunca alzo la voz oye no no déjame acabo esto espera déjame acabar porque se me olvidaba ya se me olvidó espera que estaba diciendo que por sus temperamentos por mis temperamentos yo decido es que también es conocerte y conocer a tu esposo tu pareja yo decido pensar que no no tenemos que pelear porque nosotros sí podemos pelear feo entonces la idea es en mi mente todo puede ser una conversación no tiene que llegar a la pelea todo porque porque me conozco no quizás alguien que que nunca muestra emociones y no sé no sé en qué contexto dirías tú no si es bueno pelear yo pienso que no es bueno discutir es bueno conversar es eso me refería o sea siento que pelear tal vez es la palabra equivocada suena muy fuerte pero vale la pena incomodarse para hablar total los temas inhablables 100% de acuerdo no por porque me da miedo cómo lo va a tomar o porque allí entonces trabaja en el momento trabaja en el cómo lo dices trabaja lo que decías ahorita la postura de que de que no sea en contra sino a un lado en contra de la crisis está perfecto y para eso necesitas conocer a la persona no y para eso volviendo unos pasitos atrás sí creo que es muy importante desarraigar estos conceptos en su momento quizás para algunos machistas para algunos muy tradicionales para algunos quizás muy egoístas de la víctima lo que sea o sea es tan importante conocerte a ti mismo a través de conocer a Dios que sólo él te conoce en realidad pero es tan importante trabajar en ti mismo para poder formar relaciones saludables y eso me impresionó un dato que escuché la semana pasada que no sé qué tan verificado sea pero que el 80% de los divorcios son iniciados por la mujer hoy en día y creo que me atrevo a decir no lo sé pero me atrevo a decir que mucho es por por malas prácticas malas costumbres malos puntos de vista que hemos tenido como como sociedad como humanos y creo que si aprendemos a en realidad amar a someternos ambos en amor a hacer como Jesús fue con la otra persona primero personalmente ya no estamos dependiendo de otro ser humano para nuestra felicidad para nuestra felicidad para nuestra plenitud y es mucho más fácil no llegar a peleas fuertes no llegar a no sé a un enfriamiento un distanciamiento severo pero pero es un trabajo constante o sea nunca acabas es impresionante como dos meses y ya es como a ver tengo que volver a conocerte no tengo covid eh he estado tosiendo desde el comienzo de esto y si si mira tengo yo ya cinco dosis bro ya tengo un tercer ojo por eso siempre uso gornata oye pero venimos regresando de un viajecito que nos aventamos a New York y mi amigo Steven la sufrió la sufrió una de las noches desapareció a las 10 de la no me acuerdo que fue la última vez que has tenido fiebre en tu vida y ahí fue como tu fiebre y tuvo delirio si de la de lo alta que está la fiebre si estaba alucinando eso es bien feo creo que mi mayor miedo es enfermarme en un viaje no no está tan mal me acaba de pasar o sea yo odio enfermarme ahora en un viaje eso es tu mayor miedo mi amor creo que hay cosas peores ah cuando me dio covid ah pues fue covid antes de covid fue covid antes de covid tú y yo estábamos enfermos si yo duré dos semanas de viaje y mis suegros aferrados a llevarnos a un acuario y yo así con covid así con fiebre el acuario y y Luca era un bebé todavía o sea no iba a estar padre ese viaje Mila todavía no nacía Mila no existía pero todavía ni yo creo que está peor enfermarse en Nueva York ¿no? o sea está feo pues el frío no ayudaba es lo que más me estresaba que que obviamente traía fiebre traía escalofríos y y no me quería perder del de la diversión entonces pues es como que pues vamos pero traía un frío o sea y veía a todos con frío pero yo traía como que hipersensibilidad a las temperaturas o sea todos caminando en Times Square y y Steven con fiebre ¿no? o sea en el metro todo derrotado devastado pues diré que yo también tenía un frío que no me no fue no fue no fue como nunca vamos a olvidar este viaje fue bonito el viaje fue muy lindo fue muy bonito el viaje pasar tiempo y hay dos temas más que quiero hablar sé que ahorita tienen que ir por sus hijos a la escuela entonces me tengo que apurar con estos dos temas ok no he visto la hora de hecho ya salieron ya salieron de la escuela oye no si hay que apurar oye son las 2 con 7 ya te tienes que ir ¿a qué hora salen de la escuela? a las 2 y media a ver ¿hay alguien que podría ir por ellos? ustedes yo bueno ahorita en lo que desciframos si esta conversión puede continuar nos quedan ¿cómo ves? mira estamos a 16 minutos no pues ya se acabó nos queda 7 minutos 15 minutos sí ok muy bien 10 bien 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 entonces 5 y 5 para los dos temas pues unas últimas dos preguntas sí la primera gira mucho en torno a amistades porque considero que ustedes son muy buenos haciendo amigos y son muy buenos amigos pero les ha tocado mudarse bastante en estos años en estos 10 años Juárez a Monterrey Monterrey a El Paso y ya ustedes decidirán a dónde sigue después de aquí pero ¿cómo no sufrir los cambios de amistades? ¿cómo mantener amistades cuando te cambias de lugar? las amistades son para siempre son para una temporada nada más ¿cómo ven ustedes el tema de amistad? no o sea se sufren sí o sea porque decías esa parte de la pregunta de cómo no sufrir los cambios no se sufren se sufren y duro al mismo tiempo se disfruta lo que tienes cuando lo tienes y se hace el máximo o sea disfrutas a lo máximo lo que las personas que están cerca de ti cuando están cerca de ti yo no sé o sea en cosas yo en cosas yo siento que yo soy mal mal amigo en ciertas cosas contigo soy bueno bro no tienes nada yo no me puedo quejar pero si me han llegado unos whatsapps de unos amigos tuyos no no la realidad la realidad de las cosas es que o sea no da el tiempo para mantenerte tan en contacto con las personas que quisieras estar en contacto y de repente las temporadas de vida te hacen orbitar alrededor de ciertos círculos más entonces pasas más tiempo con quienes coincides y creo que eso mucha gente lo malinterpreta o sea a veces no es que tal persona ya se haya convertido en tu mejor amigo más que esta otra pero por temporadas estás orbitando me gustó como lo dijiste orbitas más a esto que a lo otro claro y son temporadas ahora y hijo o sea no sé yo creo que lluvia va a tener algo algo muy inteligente que decir y muy bíblico además no 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 o sea y creo que yo siento que yo orbito más en lo social que tú un poco entonces a mí sí me me cuesta pero demasiado te duelen mucho esos cambios claro me sigue doliendo o sea no es como que ay ya lo superé pero creo que me he dado cuenta que hay amistades que si son de verdad y se conocen bien los dos lados ahí van a estar se dejen de ver por tres cinco años que muchos de mis amigos más cercanos hay veces que no nos hablamos por dos años así y nos volvemos a ver y es como si no hubiera pasado absolutamente nada y es súper refrescante saber yo sé que ella va a estar ahí para mí siempre pero no quiere decir que tengo que estar hablando con ella cada cinco minutos ¿sabes? sí como que siento que yo tengo mi meta personal este año ser más intencional en llamar me choca que se ha perdido eso de de las llamadas nadie llamamos todos mandamos o mensaje o audios y hay gente que ni eso entonces yo me identifico con eso o sea yo soy pésimo claro o sea ahorita para el viaje que tú nos escribías y somos bien malos los dos para contestar acá los dos somos malos yo me sentía bien mal ellos esperándonos para comer ya todos habían estado en el lobby no pero eso se ve traducido en lo práctico pero también en lo profundo y es que el simple hecho de llamar en un cumpleaños ¿por qué mandar un mensaje? ¿por qué no llamar? para mí siempre que puedo es como voy a llamar y yo soy raro y quizás incómodo porque ya nadie marca pero es como hey pensó en mí me marcó o sea yo quiero ser mejor amiga en ese sentido pero si hay también del otro lado yo creo que he aprendido que mi corazón se puede hacer más grande no es como que mis amigos con los que crecí o con los de esta temporada que sentía que era mi círculo perfecto y ya no es porque ya no estoy ahí ahora digo ok mi corazón puede ensancharse así como cuando tuve un hijo y luego nació el siguiente y no pensaba que podía amar igual puedo amar a más gente puedo acercar a más gente puedo dar la oportunidad de conocer a gente increíble que la hemos conocido en este tiempo que ha sido como wow o sea no pensé que iba a encontrar amigos así pero no te puedes cerrar porque te amargas y es como estas son las personas que quiero ser que en mi vida por siempre y si no pasa pues te pierdes de mucho que la gente te predica mucho lo de mantén tu círculo íntimo pequeño o sea o mantén tu círculo cerrado porque si o sea creo que duele más agrandar tu corazón o sea tienes más áreas que pueden doler ahora entonces si solo tuvieras dos bueno pues dos amigos y sé que me van a lastimar sé que me va a doler pero no es lo mismo a que me duelan diez personas pero se me hace muy muy bueno y muy práctico ese ese consejo a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo o sea yo yo como que sí prefiero tener como mis tres amigos y ya como que que nadie los pues sí los mueva de ahí creo que creo que muchas veces eso de mantener tu círculo cercano viene por porque a veces no somos los mismos con toda la gente con quienes somos en privado no siempre esto es una manera es un aspecto pero creo que pues mejor trabajemos en ser la misma persona con todos y va a ser más fácil pero no sé si podrían con mi persona mi persona transparente es algo too much yo solo creo que diría como no te pierdas de buenas relaciones por decir es que este es mi mejor amigo y esta persona no entonces tengo que invertir o sea lo que decía es como disfrutar a la gente que tienes cerca y no descuidar a aquellos que son importantes para ti es muy difícil mantenerlo pero creo que aquellas personas con las que puedes ser tú mismo son aquellas que vale la pena invertir y disfrutar disfrutar porque luego estás con ellos y no las disfrutas o se vuelven patrones tóxicos elitismo etcétera cuando siempre es la misma gente y no maduras y no creces y no abres tu corazón a más maneras de ver la vida ahora para aterrizar este avión porque no quiero que Lance y Lucas se enojen conmigo porque sus papás no llegaron por ellos a la escuela hablemos de Echos ¿qué onda con eso? ¿qué es? ¿qué es lo que viene para ustedes desde un punto de vista creativo? yo ya sé qué es y todo eso ya escuché ya escuché las canciones y me gustaron mucho pero ¿cómo no nos explican un poquito en torno a eso? ¿qué es Echos? ¿qué es Echos? suena raro qué secos qué secos qué secos son denme una respuesta jugosa un poco está subiendo mucho la expectativa no pues pensé que ibas a decir no tú ay 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 no no estamos muy emocionados con este nuevo proyecto que honestamente viene de lo muy 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 profundo de nuestro corazón como que siento que a los dos tenemos demasiada libertad de como que expresarlo que siento que es algo súper diferente a todo lo que hemos hecho antes y me emociona por eso porque quizá no es lo que se espera pero si viene de partes muy muy quizá vulnerables y de una profundidad de muchas cosas que quisiéramos poder como poner en palabras y la mejor manera en la que nos sale es a través de canciones y de melodías y de instrumentación y le hemos puesto tanto cariño y corazón a cada procesito que honestamente no tenemos una fecha donde vaya a salir ya porque lo pasamos por mil capas sigue creciendo ¿no? sigue creciendo el proyecto es que no tener presión antes tú sabes era como ya que esté todo el álbum el próximo mes y lo haces suceder ¿no? pero ahora claro así trabajamos toda la vida yo ya quiero erradicar eso de acá queremos ser ecos pero no sé si eso es mejor o peor que tener todo el tiempo del mundo no me hagan escribir un álbum al año déjenme paz perdón yo soy Luisito Rey ella es Miki así es como funciona esto sí papi así es raro y si te parece a Marcela ¿eh? si te parece a Marcela al personaje Marcela ¿verdad? no es esta mamá Miki ¿no? Juanpa Zurita y yo sí me parezco Luisito Rey pero el punto un poquito ahí es donde yo digo quiero que producción tenga un micrófono también para decir un poquito para esas participaciones ¿pero qué es? ¿es un dueto? ¿es una banda? ¿qué es? es una es a ver la manera más fácil de llamarlo sí es un proyecto de artista o sea como banda pero no es no es nomás un dueto no imagínatelo y banda no me refiero a banda regional sí no me refiero no es la banda MS todos pensamos no ya sé quién iba a decir que no queremos como revelar cosas pero no es eso es que no le no le atino no lo quieren no lo quiero exacto no lo quieren casi y me gusta eso colectivo no quieren ponerle etiquetas porque luego en eso se va a quedar y quién sabe si va a volver a violar exacto lo que sí es que estamos colaborando con muchas personas que estamos emocionadísimos de estar colaborando todas las canciones prácticamente casi todas las escribimos nosotros de repente hubo ahí colaboración en esa hora también y estamos tratando de ser lo más honestos que podemos con nuestro arte de repente surgen es como que dan la vuelta ciertas ideas y cosas que que hemos hecho ya en el pasado pero casi casi diciendo no vamos a hacer lo que ya habíamos hecho y de repente cuando algo que ya hemos hecho vuelve a salir es muy bonito porque te das cuenta que es como que ah no es parte de quien soy y lo abrazas y le das al mismo tiempo tomando mucha libertad creativa para explorar sonidos texturas colaboraciones bien diferentes a lo que nosotros habíamos hecho y y un par de personas más que se están sumando con nosotros sí como a hacer parte del proyecto de la banda tal vez como la banda central y ahí se va a sumar gente como a modo de feature ¿no? y yo creo que en cuanto a géneros no sé yo creo que la gente no se espera lo que lo que van a a escuchar no sé cómo los hace sentir eso a ustedes o sea porque creo que pues la audiencia podría pensar bueno va a sonar a los primeros discos de un corazón o no ah va a sonar a Heals on Worship o ah va a sonar a que cómo los hace sentir que sí exista una expectativa en cuanto al sonido y cómo crees que la gente reaccione al escuchar lo que van a escuchar yo la verdad no trato de no pensar en eso trato de no pensar en eso a la hora de crear eso es muy bueno no sé o sea nuestro nuestro estándar de mediciones nos gusta a nosotros sí se queda esto no nos gusta pero le gustaría tal grupo de gente qué bueno que ese grupo de gente haga lo que les gusta ya hay algo para ellos nosotros vamos a hacer algo que nos nos guste a nosotros y que resuene con ustedes si queremos ser fieles a lo que nos gusta como que por primera vez explorar ese esa libertad de decir como no tiene que encasillarse caer en este cuadro representando a nadie más que nosotros está padrísimo esa libertad está deliciosa y lo hemos disfrutado y creo que eso nos ha estado haciendo crecer como como creativos artistas y lo recomiendo a todos los que hacen arte allá afuera que el primer filtro sea si te gusta porque si no te gusta a ti como quieres que le guste a alguien más exacto y se nota yo creo que eso es algo que nos hemos dado cuenta colaborando con con muchos artistas o conociendo el proceso creativo de muchos artistas creo que desafortunadamente ahorita es un tema de qué es lo que va a vender y qué es lo que no va a vender mis hijos están por salir de la escuela ya están esperándote no 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 que quede claro voy a llegar por ellos a tiempo pero solo si me voy ya están así afuera en la banqueta sentados y está pasando una de esas cosas del viento como se llaman las del desierto como se llama en español nunca he sabido como se llama en español porque aquí sí hay de esas y ya pasó la mamá de la minivan que siempre llega puntual ella ya recogió a sus hijos no 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 que quede claro estamos cortando porque tenemos que llegar a tiempo familia eso ha sido todo por el episodio del día de hoy necesitamos parte 2 gracias por gracias por tenernos acá los amamos va a haber parte 2 va a tener que la vamos a seguir le seguimos sí porque porque se quedó a medias parte 2 yo traía unos temitas sí unos temas unos temas unos temas con la SAT unos temas yo traía temas aquí en la pantalla está apareciendo todas las redes sociales cómo pueden encontrar el proyecto de Echos pronto van a estar saliendo con nueva música nos vemos los amamos gracias por escucharnos y díganos de qué quieren hablar en la parte 2 sí perdón Nancy y Luca es mi culpa sí llegamos chau